Vamos a ver el tema de este tío de Menorca y luego vemos el de Mamba, ¿vale? Con la persona, con la discográfica esta rara. Yo creo que este tema ya lo he escuchado, porque, o sea, yo he escuchado algunas canciones de este tío. O sea, me suena mucho esta carátula y sé que de JMNK he visto... He escuchado alguna de hace tiempo cuando la sacó, quizá, y tal. Pero, no sé... A veces se llama J, ¿verdad? Sí. Yo creo que esta la he tenido que escuchar ya, ¿eh? Porque es la única que tiene este... Este... Este vídeo, esta foto. Hace cuatro años ya, yo creo que la he escuchado en algún momento. Pero bueno, siempre está bien volver a escuchar. Y si es gente de mi tierra, hay que apoyar. Mira que me ve poca gente, pero lo poco que pueda apoyar, pues lo apoyo. Siempre tengo claro lo que cuento, por cierto. Lo siento por no tener argumentos. La gente solo ayuda para llevarse un porciento. Con tiempo voy solucionando todos mis problemas. No te enteras de nada, o te tengo que hacer un esquema. Cuando me escribo un tema, todos dicen, vaya sema. ¿De qué sirve tener huevos sin aprovechar la yema? Las letras no están bien porque es de YouTube generado, pero bueno, más o menos. No puedo no pudiendo con la arena. Me basta el calentamiento mientras tú siempre te entrenas. Dime qué estás recibiendo y lo comparas con tu entrega. Aprecias lo que te queda y más lo que te consuela. El día que te falte te pueden dejar secuelas. Todos seguís una fila y este niñato se cuela. Me la pela, lo que pasa es que el que no corre vuela. La vida son dos días y uno es para aprovecharlo. El segundo va a ver tus errores y rectificarlos. Los demás no me importan, tampoco los voy contando. Lo importante es el progreso y ver si me voy superando. Es verdad que es todo el rato barras. La estoy armando, nadando a contracorriente, pero me ha tocado el fango. Cuando todo se complica, tan solo voy avanzando. La persona que más quiere puede acabarte olvidando. Preguntas como estoy, sabiendo que voy tirando. Ponme las pilas que quieras, las acabar esquivando. El día que tropieces... Me gusta que sigue con la misma terminación. No es lo mismo decirlo que demostrarlo. Nunca alcanzarán mi rango mientras yo esté controlando. Si soy bueno o no fardo. Lo tira del tirón, ¿eh? No para. Me estoy estresando, me voy estrellando, estrenando el Lambo. Debes estar pensando, hostia, que papo más random. El rabo se está sacando, siempre lo lleva colgando. Pones precios sin saber qué valgo que me estás contando. Desde dónde estás mirando si me siento en lo más alto. El cuento cambia mucho si no soy yo el que lo cuenta. Dime qué ganas y ventas. Por fin me he quitado las vendas y te vendes. Te vendes de lejos tus rumores pa' que ofendan. Espero que me entiendas tan solo si me comprendes. Valora lo que tienes, que si no lo pierdes. Tengo trece razones guardadas pa' explicarte un viernes. Sudas y ya es tarde. Compadre, a ti me voy a ver con fuerte. Tengo un voz al preparado por si ladras y no muerdes. Nunca creía en la suerte. Esto es Menorquín. No, Menorquín como idioma de Menorquín no. Es un tío de Menorca. Parece un concurso de esos que rapean y se inventan cosas. Como un glosad rapero. Claro, esto es puro rap. Esto es escribir y hablar. ¿Hasta qué punto rapear es cantar? Mira el fío, si es un artista Menorquín. Sí, efectivamente. De Mahón. Yo diría que es además... Porque iba conmigo a clase o a la misma escuela. Iba a clase no, pero a la misma escuela. Y creo que a fútbol algún año lo vi por ahí. Coincidí con él en algo. Pero pues sí. Es un tío de Menorca que hace rap. Y yo creo que está muy bien tirado. O sea, es como todo el rato con el mismo ritmo, pero va soldando barra, 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 barra y hasta el final. Molaría también que hubiera algún cambio, pero creo que la gracia de este tema justo es que es todo constante, ¿sabes? Y no va cambiando. Es todo el rato barra, 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 barra. No hay ningún estribillo, no hay... Pero ya te digo, creo que es lo que él busca. Y aunque a mí me gusten más las canciones, que quizá tienen alguna parte con estribillo, más para que sea más remarcable musicalmente quizá. Pero bueno, en este caso lo único que se ha centrado es en hacer una letra muy buena y yo creo que está muy bien. Me gusta también que sea tan seguido cuando acaba una estrofa empieza la otra como si no hubiera cambio. Y eso le da mucha continuidad, mucha fluidez. Pero bueno, ya te digo, me gustaría también alguna parte un poco con un flow diferente y tal. Que bueno, supongo que tendrá otras canciones que sean así o quizá no, no sé. Rapear puede ser un arte. Me parece súper complicado poder hacer eso, pero musicalmente me parece molesto. Intendible, ¿eh? Es que además esto es como lo menos musical... O sea, se ha centrado muy poco en la musicalidad. O sea, se ha centrado en la musicalidad que tiene... O sea, en este mismo ritmo que suene bien esa musicalidad, ¿no? Va tirando... O sea, es como una parte musicalmente que él ha hecho y luego lo va repitiendo todo el rato. En el mismo... Misma entonación, mismo ritmo, es todo el rato lo mismo. Entonces, claro, no tiene cambios, no tiene estribillo, no tiene momento de bajada, no tiene nada. Es como lo que te decía del Glossat. La gracia es lo que se inventan y cómo fluyen las palabras y las riman. Pero la música es terrible. Sí, 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 justo, justo. Es que es lo mismo. Más que nada porque la música es indiferente. Claro, es que al final... O sea, yo entiendo que haya gente que quizá no lo vea. Pero yo siempre he pensado que de la poesía al rap hay muy poco. Creo que el rap es como un medio camino entre la poesía y la música. Porque es prácticamente un poema cantado muchas veces. Entonces, creo que es como un medio camino de una cosa a otra. No puedo veras directo, macho. Se me queda pillado. Hostia, pues me jode que me digas eso porque no entiendo muy bien por qué puede ser. Yo creo que funciona bastante bien. Yo lo tengo abierto aquí para mirarlo siempre. Yo creo que puede ser incluso tu conexión. Porque yo creo que nadie más se me ha quejado. Mira si es tu conexión o algo. Porque lo tengo abierto además y a mí me pone que todo va... Tengo un router enchufado al PC de locos que... Hoy se ve bien y siempre me quejo. Es verdad que te quejas. Pero me alegra que te quejes porque siempre que hay algo mal... Yo hay veces que no lo veo. Que mi pantalla sale bien pero luego es una mierda. Entonces, me cunde que si hay algo que se escucha mal, que se ve que está retrasado... Pues me va perfecto que alguien me lo diga. O sea que te lo agradezco. Bueno, esto ya acabado prácticamente. El final me parece un poco raro porque no acaba de ninguna manera... Simplemente sigue haciendo lo que ha hecho toda la canción. Quizá alguna manera de finalizar, alguna barra así más... Pero yo que sé, a mí me pasa también que estoy escribiendo a veces... Ya he escrito como 2.50 y digo mira si en Cena 20 no puedo más. ¿Sabes? Y acabas y ya está. No sé, yo creo que es un buen tema. Buenas barras y sin más. Sobre todo lo que más me gusta es que cuando acaban unas trofas y hablando tan normal con la siguiente. Pero sin perder el ritmo, sin perder el sentido de la rima, que sabes qué palabras están rimando. Pero a la vez como muy continuo. Entonces, pues yo que sé. Está bien. Me gustaría que esto vea la letra en lugar de esta foto. Pero bueno, yo que sé. Cada uno.